¡Eh, chuchas, quítanse de ahí! ¡Ey, con permiso, con permiso! ¡Permiso, con permiso! ¡Ven a ver! ¡Venga, venga! ¡Señores, los empleados! ¡Vamos a ver la foto a todos los que tengan aquí! ¡Vecaci, que te apera! ¡Vecaci, que te apera! ¡Vecaci, que te apera! ¡Vecaci, que te apera! ¡Vecaci, que te apera ahora!